Estamos en la tercera y última jornada del concurso de Saltos Nacional 5 Estrellas de la Liga Nacional Federación Hípica Española en el CECIL, que organiza la Asociación Nacional de Jinetes, y estamos con Guillermo González Aguinoa, Willy, el hombre de Geolastic, que está aquí, como siempre, haciendo labores de mantenimiento de una pista que conoces bien, porque algo tuviste que ver en su nacimiento, ¿no? Sí, esta pista la hice con la empresa que trabajaba anteriormente, y se hizo en el 2007, bastante, y nada, la verdad es que para mí está una pista con tantos años y que se siga concentrando, la verdad es que francamente bien, y que me llame la asociación para hacer el mantenimiento, la verdad es que es un orgullo. La pista, con 16 años que tiene ya, digamos, ¿en qué punto de vida útil está? Bueno, son pistas que realmente no se utiliza muchísimo, porque esto no es un centro ecuestre como tal, entonces se utiliza en cuanto a competiciones. Luego, además, hacen un buen mantenimiento en cuanto a la limpieza de los excrementos, etc., y la verdad es que puede durar bastante más. Bueno, ahora estas pistas ya las hacéis con un sistema diferente, sin riego por aire, sino subterráneo. Esa es la inversión, se hizo en el 2007, y se hizo por riego a expresión, y bueno, son sistemas que ya se están creando obsoletos, pero bueno, la verdad es que en Suria el diseño del riego es francamente bueno, lo que pasa es que, bueno, pues ahora se hace todo en el sistema de pan flow, que va por debajo, y bueno, pues no te incluye el viento, no te incluye la climatología prácticamente, la pista siempre está con el mismo grado de humedad, etc., ¿no? Eso de que venga Willy se dice siempre como un apoyo, va a estar Willy, ya todo el mundo se queda tranquilo, ¿realmente es un tema psicológico o qué hacéis para que las pistas estén perfectas? No, lo que pasa es que hay una persona, que en este caso soy yo, que se ocupa 24 horas de la pista, ¿no? Entonces, todo el tiempo que estoy aquí, entonces estás todo el rato viendo el grado de humedad, cómo están con pancadas, si hay que volar a pasarlas para alinearlas mejor, para que queden bien para saltar, entonces a los jinetes les das una cierta tranquilidad, porque al final, bueno, pues hay una persona muy dedicada a ello, ¿no? En muchos clubes, pues hay gente que son los, la gente que trabaja en los propios clubes, pues que no tienen la misma intensidad que en un momento dado puedo poner yo, entonces, bueno, pues y luego aparte, por supuesto, tengo maquinaria especializada para, sobre todo, para todo el tema de competición. Vas a estar en más concursos de la liga, ¿no? Sí, 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 bueno, la asociación me ha llamado para, para, la asociación me ha llamado para este concurso y para otro de noviembre, y luego de la liga hago también el chas, el chas, que está francamente bien que salga la liga, potenciar los concursos nacionales, además. Y por el medio también mucho, mucho proyecto, se ha hablado mucho últimamente de que Geolastic ha dado el salto a Estados Unidos, ¿cómo va, cómo va ese proyecto transatlántico? Pues súper entusiasmado, o sea, muy entusiasmado, tenemos ya, tenemos ya varios clientes, empezamos ya el primer proyecto en septiembre, agosto-septiembre, y la das con muchísimo, con muchísimas buenas expectativas en el mercado. Bueno, también ahora tenemos, vamos a Casablanca, a Letrier, a un club que hay bastante buen allí, y yo creo que vamos a firmar el proyecto ahora, estos días, y me voy también a Lanca, ¿no?, a Francia, entonces estamos ahí saliendo un poquito fuera. Bueno, pues muy bien, enhorabuena Willy, porque vemos que los proyectos antiguos siguen vigentes, como esta pista del CECIL, que sigue dando un gran juego, y hay proyectos presentes y futuros, así que enhorabuena y seguiremos hablando. Muchas gracias. Gracias. Venga.